Y el saludo es a mi carnalito Omar Juárez en Tlachichuca, Puebla Sonido Omar, oye que sabor, pero que sabor ¡Wepa! ¡Wepa! Mi amor se va, todo he perdido, solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va ¿Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos, tus caricias le darás? ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un pantasma, yo amaré Jamás yo amaré Porque en mi vida, yo te entregué Y eso es la nueve y seis de la cumbia en Puebla Baila y goza Con la música sabrosa Que sí Baila y goza Choms Mi amor se va Como una sombra Yo viviré Ya nunca hay pesar Llego al final Sigo un camino Que no sé a dónde vas A dónde vas Jamás Te olvidaré Como un fantasma Yo hablaré Jamás Yo amaré Porque mi vida Yo tendré que Suena rico, suena rico A papá Y somos curatura ¿Quién la toca? 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 ¿Quién la toca?